Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Tantas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muera Y había sin saber lo que Lo que restó de nuestro amor Tantas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú La distancia muera Y en la distancia muera Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí No te olvides de pensar Y nunca te olvidé Cuantas veces yo pensé Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Y la vida sin saberlo Cuantas veces yo pensé Y se volvió Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Y la vida sin saberlo Lo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice Cuando la escribí Seguro que la escribí Con mucha alegría Con una emoción y alegría Y amor muy grandes Hoy no canto esta canción Con la misma alegría Pero canto Ni mismo con el mismo amor Y canto con mucho más amor A mi madre Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Y me hagas dormir Muchas veces quisiera Oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún muy chiquito A pesar de la distancia A pesar de la distancia Y al tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Hazme a dormir Lady Laura Lady Laura Aplaza mi fuerte Hazme a dormir Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento Perdido durante la noche Con problemas y angustias Que son de la gente mayor Con la mano apretando Mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana Las cosas te salen mejor Cuando era un niño Y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita En mi aflicción En momentos alegres Y sentado a tu lado Reía Y en mis horas difíciles Dabas tu corazón Lady Laura Aplaza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Hazme a dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Aplaza mi fuerte Lady Laura Llévame a casa Y beso otra vez Lady Laura Gracias, mi santo, corazón Otra vez Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo Cuando a veces te abrazo Y te beso en silencio Entendido Tú me dices Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Aplaza mi fuerte Aplaza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Aplaza mi fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lamedja Lady Laura Lady Laura Lady Laura ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Y de alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí No más de ti Ven Que esta sed de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el miedo Un poco de mí nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Gracias And it's such a fun show Ven Que esta sed de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Te necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? Te necesito para estar feliz Me Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Ceder las sueñas y verte dormir Quiero ser el sol que entra sobre tu cama Respetarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Con mi bebo de lo bueno, la temora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Ese amor que aumenta mi fantasía Es mi sueño, es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi herida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar pedido a la niña Lo mejor irá hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Un hombre que sabe querer Y se apasiona por un mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en las cosas de mi vida Convierte su amor en su vida Nuestro amor es así Y ahora sé lo que yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa ropa Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestra curva se halla Nuestra forma se entalla En medida perfecta Este amor de los dos Es la locura que trae Ese sueño de paz Y es bonito de más Cuando nos abrazamos Y al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Si estás junto a mi Con silencia total Te compra muy convexo Así es nuestro amor Y en el texto Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Así es bonito de más Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mi Con silencia total Te compra muy convexo Así es nuestro amor Y si estás junto a mi Com mucha paciencia O rapaz me ofrecer Un carro todo feio Que por lá apareceu Enquanto Cadillac Concertado Usaba o Kalenberg Quero buzinar o Kalenberg ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo pienso que esqueci El teléfono entra rasgando a madrugada a enlouquecer El corazón dice para la misma historia, vejo acontecer Y atordoado yo digo aló y a usted Y atordoado yo digo aló y a usted Cuando usted queda solo y neces oír a voz de quien te ama No suporta a solidão Pega el teléfono y entonces me llama Y cuando yo digo aló Falar de amor a veces chora y mexe con mi corazón Me hace pensar que ainda me ama y alimenta esta ilusión Que acaba nas semanas que você me esquece Cuando yo pienso que esqueci El teléfono entra rasgando a madrugada a enlouquecer El corazón dice para la misma historia, vejo acontecer Y atordoado yo digo aló y a usted Y cuando yo digo aló y a usted Cuando yo pienso que esqueci El teléfono entra rasgando a madrugada a enlouquecer El teléfono entra rasgando a madrugada a enlouquecer El corazón dice para la misma historia, vejo acontecer Y a usted Y a usted Y a usted Y a usted Después que me sentí en ese banquillo Yo... Yo siempre tenía un violón en la mano Un instrumento que yo toco, pero... No toco Toco para compor Para hacer algunos acordes Y de vez en cuando me atrevo a tocarlo en público Como piame, que también yo toco Pero... Este yo ya no me atrevo a tocarlo en público Entonces, resolví hacer este número con un instrumento que yo amo Que es el piano Y con un instrumentista que realmente domina Este instrumento de manera fantástica Uno de los mayores... Pianistas que yo conozco En toda mi vida Wanderley O de los mayores Vamos a cantar ¿Vale? Para los íntimos, Zé Chiquens Galinha Por lo que parece, es el hombre que hizo este piano Es un artista, do backstage, quer dizer, da coxia Un artista que no aparece no palco Mas que faz grandes artes E a equipe, não sei porque Naturalmente que eu sei, mas Não vale a pena dizer Apelidou o rapaz de Zé Galinha Esse grande artista Deve gostar muito, né? E está de parabéns por ter feito Esse piano cenográfico maravilhoso Para nós É só cenografia A canção que eu escolhi para cantar Uma canção que fiz com Erasmo Há muitos anos E Claudete Soares nos deu um sucesso Muito grande com essa canção E eu aproveito para Oferecer esse nome Com todo o meu amor A Claudete Soares Minha querida Claudete Soares Ah, eu vim aqui, amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me Perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar Assim como eu amei E devo confessar E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar Mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos meus Ah, saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar ¡Gracias! 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 Llegué, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya me interesa el parachoque a un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón, cuando llueve mi enviador desliza, baila el bar, brisa la negra de mi corazón. Toco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel. Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansancio, me abastezco de su piel. Yo sé, no hay corriente en buscadera, corazón tan disparado, pero yo voy contigo, no me arriesgue en marcha cerca. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya me interesa el parachoque a un corazón y el nombre de ella. Y mi amor aumenta más. Me tola directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigue en paz. Yo sé, no hay corriente en buscadera, corazón tan disparado, pero yo voy contigo, no me arriesgue en marcha cerca. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya me interesa el parachoque a un corazón y el nombre de ella. En nombre de ella, en nombre de ella, en nombre de ella. En nombre de ella. ¡Gracias! 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 Todos los millones de millones ¡Suscríbete al canal! 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando, vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Senhor, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui Senhor, 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 eu estou aqui Eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui Senhor, 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 eu estou aqui Conforme você Senhor, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Que ese cara soy yo Que ese cara soy yo Que yo soy el cara correcto para ti Que te hace feliz y que te adora Que enxuga seu pranto cuando se chora Ese cara soy yo Ese cara soy yo Ese cara que siempre te espera sorrindo Y abre a porta no carro cuando se ven vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ese cara soy yo Ese cara soy yo Ese cara soy yo Muita gente diz que esse cara não existe Mas isso não é verdade A verdade é que esse cara é todo cara que ama Verdadeiramente Porque todo cara que ama Verdadeiramente Se não é esse cara Se não é esse cara Está na linha de ser É Ese cara Ese cara Sou eu Amor que tu me has dado Amor que no esperaba Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego Amor que no esperaba La verdad es que no esperaba La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo calibrado Solo tu amada amante Te lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada 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 amante Amada 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 am Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor que tu me has dado Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Te lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amada amante Amada amada amante Amada amante Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarte en tus labios y ser tu jardín De ver el jabón que te suavice Paño que te paña Y a toallas que delices con tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Que de donde se da Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra en la sobra y tu cama Despertarte poco a poco hacerte sonreír Quiero estar en el más suave En el toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa plena liderada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Yo te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pan de perfecta Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo la fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Con vida y bebida en la que guste mi vida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida En la hija En la hija Y se apasiona por una mujer ¡Suscríbete al canal!